Muchas gracias por venir, por el interés siempre. Muchas gracias al doctor Quirós, al doctor Kreplak, a todos sus equipos y al equipo de Nación por estar acá también y por el trabajo conjunto. Vamos a comunicar un paso muy importante en el plan estratégico de vacunación de Argentina, que es un paso en el cual se viene trabajando hace tiempo, es un paso el cual se supo que se iba a analizar desde el principio en relación a lo que pasa habitualmente en los programas de inmunizaciones y en relación a los pasos de evaluar intercambiabilidad entre distintas vacunas, no solo contra la COVID-19, y es un paso que ya tiene también experiencia internacional en relación a países de la Unión Europea que han intercambiado plataformas con parámetros de seguridad y de eficacia buenos en relación a vacunas muy similares a las que estamos usando en Argentina, y también el estudio que está en curso entre AstraZeneca, el Instituto Gamale y el Fondo Ruso de Inversión Soberana en relación a la intercambiabilidad también de Astra y Sputnik. Argentina está trabajando en generar esa evidencia también, no solo para nuestro país, sino para la región, ya que en nuestra región usamos también vacunas similares, y ese estudio es un estudio colaborativo que estamos haciendo entre Argentina y la Federación Rusa, también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, y 5 centros dentro de los cuales está la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, La Rioja, San Luis y Córdoba. Ciudad de Buenos Aires inició este estudio unas semanas más adelantadas, siguió la Provincia de Buenos Aires, y en el día lunes iniciaron el enrolamiento las otras 3 provincias con un protocolo, como decíamos, colaborativo, multicéntrico, donde se está estudiando la combinación de muchísimas posibilidades, son muchas ramas en relación a las diferentes combinaciones de los esquemas homólogos, que significan las mismas vacunas, los esquemas originales, y heterólogos, que son diferentes posibilidades de intercambio de vacunas con distintas dosis. Anunciamos también hace poquitos días que se incorporó la vacuna moderna a este estudio, ya ha iniciado también Ciudad y Provincia, y también se van a ir incorporando otras vacunas, cuando ingrese la vacuna CanSino se va a incorporar también y generar evidencia en ese sentido. Así que teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que este camino también fue recorrido con el aval del Comité de Expertos, con el aval de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con el aval del Consejo Federal de Salud, el martes pasado en forma presencial, el lunes pasado se reafirmó cuando lanzamos la vacunación de adolescentes priorizados, la expectativa sobre estos resultados preliminares de un análisis interino en relación a sobre todo la seguridad y la inmunogenicidad, que son los anticuerpos que genera y la capacidad de neutralizar de esos anticuerpos, que han sido satisfactorios, han sido alentadores y que por supuesto este estudio se va a seguir adelante, se van a enrolar sujetos voluntarios que son alrededor de 1.800 sujetos voluntarios entre todos los centros, lo cual genera una N muy importante para generar evidencia robusta. Y atento a lo que también venimos hablando, que agosto es el mes de las segundas dosis, la importancia que tiene completar los esquemas de vacunación en el marco del riesgo potencial que genera una circulación predominante de la variante Delta, es que estamos en condiciones de avanzar en el país, en las 24 jurisdicciones, para intercambiar diferentes vacunas, empezando, mientras sigamos construyendo evidencia con este estudio, por la posibilidad de intercambiar la vacuna Sputnik V con Moderna y con AstraZeneca, son los que tenemos información de seguridad e inmunogenicidad, tanto local como de otros países, y también siguiendo la evidencia que ha publicado el Reino Unido, la vacuna de Astra con la vacuna Moderna es una posibilidad importante para poder agilizar y acelerar las segundas dosis, sobre todo en el mes de agosto. Esta posibilidad es una posibilidad que se le va a ofrecer a las personas que iniciaron sus esquemas de vacunación en forma voluntaria, si hay alguien que prefiere esperar para completar su esquema homólogo, sea con la misma vacuna que inició, eso no es ningún inconveniente, se espera y se lo va a citar. Y por supuesto también, como cada vez que lo repetimos, tenemos un consenso basado en la evidencia científica, basado en el acuerdo federal, con la implementación a cargo de los planes estratégicos provinciales de cómo implementarlo, quién citar, cómo citarlos, y otra parte del consenso importante es que se va a priorizar a las personas que tengan más tiempo desde que se inició el esquema, y a las personas mayores de 50 años y con comorbilidades, que es la población objetivo priorizada, a cubrir más rápidamente con esa segunda dosis, atento al riesgo, y por supuesto luego avanzar en ese sentido. Tenemos la expectativa de la liberación de ese millón de dosis de vacunas componente 2 que se formularon en Richmond para la semana que viene. Tenemos también millón y medio de vacunas de Moderna que estaban reservadas también, aparte de esas dosis para los adolescentes que están disponibles para la distribución y que luego de esta información y con el acuerdo del Consejo Federal de Salud se van a empezar a distribuir para inmediatamente, ya a partir de mañana, cada jurisdicción disparar el plan estratégico e iniciar con las vacunas de Moderna el aceleramiento de la segunda dosis. Y por supuesto seguimos trabajando con el Fondo Ruso de Inversión, la llegada de dosis de componente 2 de Rusia, que cuando sepamos les vamos a decir, así que no gasten la pregunta de cuándo llegan porque no lo sabemos, en el momento en el que lo sepamos lo vamos a decir, realmente estamos trabajando mucho con ellos y vamos a tener también dosis que ya están formuladas para la cuarta semana de agosto, ya liberadas con el control de calidad y seguimos recibiendo el granel, el val, que es la sustancia activa para seguir produciendo prioritariamente componente 2. No sé si me olvidé de algo en relación a una sola cosa, que la vacuna de Sinopharm todavía no la incorporamos en esta estrategia, tenemos dosis suficientes para seguir con los esquemas homólogos sin intercambiar y cumpliendo el esquema entre 21 y 28 días, están llegando 8 millones de dosis durante agosto también y estamos también esperando los siguientes cortes de los análisis interinos para tener más información sobre agregar la vacuna de Sinopharm en esta posibilidad de intercambiar esquemas. Y de vuelta, trabajar siempre en conjunto con la Federación Rusa, en este caso para generar evidencia que es muy relevante para otros países también, trabajar en conjunto con las jurisdicciones, poner en valor esta rama acelerada que ha realizado la Ciudad de Buenos Aires, con las que ya contamos el corte de los 14 días de inmunogenicidad, que son muy importantes para poder avanzar ya con evidencia local en relación a esto, por compartirle, por sumarse a ese estudio multicéntrico, y la provincia de Buenos Aires también con los datos de seguridad y muy próximamente, semanalmente, nos estaremos reuniendo para analizar los análisis interinos sucesivos, para seguir generando evidencia, informando y tomando decisiones en función de esto, lo más importante, agosto de las segundas dosis, a anotarse, a recibir esa segunda dosis para que lleguemos al primero de septiembre con ese objetivo de mínima, que ojalá que lo superemos y por mucho, que es 60% de los mayores de 50 años con dos dosis, nos va a dar una tranquilidad muy importante en relación a ese objetivo, que es internación y hospitalización. Muchas gracias. No sé si quieren hacer algún comentario y después. No, creo que Carla comentó todos los temas importantes, solamente remarcar la trascendencia de la cooperación a nivel nacional de la generación de evidencia científica local, con las experiencias locales y con las vacunas que tenemos, y la importancia de vincular esa evidencia local con la evidencia internacional, para que entre todas las jurisdicciones podamos tomar decisiones basadas en los datos reales, en la evidencia que tenemos, y podamos decirle con toda seguridad a la población cuáles son las vacunas que podemos intercambiar de manera garantizada y chequeada en trabajos de investigación. Así que solamente remarcar que lo que decía Carla recién es el resultado de la investigación científica local y, por supuesto, también la integración de esa información con la que conocemos a nivel internacional y han generado otros países. Así que ahora lo que nos queda es hacer los planes locales que nosotros los vamos a comunicar mañana inmediatamente temprano para que todos los porteños sepan perfectamente cuándo, cómo, le vamos a ofrecer las alternativas que vamos a tener disponibles para todos ellos. Muchas gracias. Ministro. Bueno, muchas gracias, Carla, Fernan, también, a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Y nos muestra que hay una diferencia que es estadísticamente significativa respecto de la aplicación de la segunda dosis intercambiada en el caso de AstraZeneca y estamos en unos días, como decía recién Carla, para poder tener información también con Sinopharm y el resto de las combinaciones posibles y esto nos da mucha seguridad para tomar decisiones. Creo que es un plus que tenemos para poder tomar decisiones no solamente basado en la disponibilidad sino también en la ciencia y eso nos da tranquilidad a todos, le agradecemos a los científicos argentinos que colaboran con nosotros tanto, también al Fondo Ruso de Inversión Directa, y seguramente también a partir de mañana mismo estaremos comunicando la forma en la cual empieza a llegar en la provincia mediante la aplicación o mediante correo, los turnos, para que puedan elegir, como decíamos, optativo, la segunda dosis, ya sea por el componente homólogo o sea por algunas combinaciones heterólogas. Gracias, Nico. Un comentario y agradecimiento también a los voluntarios y las voluntarias, la verdad que la adherencia a ser parte de este estudio ha sido muy alta en todas las provincias, eso muestra la confianza que tiene la población en las vacunas y en esta campaña, así que el agradecimiento también hacia ellos y hacia ellas me parece importante.